No se sube porque se asusta, será por el barco de la gente que se ronda No se sabe que me quiera saltar un barco de la gente que se ronda No se sube porque se asusta, será por el barco de la gente que se ronda De la comida, de la comida, de la comida, de la comida La bomba, 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 bomba No voy a la discoteca, el presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca, pero yo vuelvo a mi casa para no decir No voy a la discoteca, el presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca, pero yo vuelvo a mi casa para no decir En mi casa es el desorden 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 ¡Epa! ¡Esto es plasífico! ¡Esto es plasífico! Es solo uno como él, no hay dos